¿Qué es el Teatro Misionero? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, para hablar, digamos, del Teatro Misionero, tenemos que, pues, remontarnos, digamos, pues, prácticamente a la Edad Media en Europa y, pues, particularmente a España. El concepto de teatro misionero o teatro de evangelización, que también se conoce, se da en el hecho de la conquista de América. España ya tenía, digamos, un teatro, digamos, profano por una parte, pero también un teatro litúrgico, ¿no? Que se representaba en los teatros y que, bueno, variaba, ¿no?, de acuerdo con las fechas, con las festividades, ¿no?, de santos o de alguna dedicación, un templo, cuestiones así. Es decir, y ya cuando el descubrimiento de América, pues, los misioneros vieron la necesidad de evangelizar a los indígenas, ¿no? Y esto, pues, les llevó una serie de problemas y de dificultades porque, evidentemente, los indígenas, pues, tenían otra religión, tenían otros rituales, tenían otras, otra concepción del mismo mundo. Entonces, el teatro de evangelización o el teatro misionero, nosotros lo podríamos definir como es el teatro elaborado y escrito en lengua indígena con la finalidad de evangelizar y de adoctrinar a los indígenas, digamos, a los nuevos, digamos, súbditos de la corona española. Eso sería, digamos, el teatro misionero. ¿Qué importancia tuvo para la historia de México, para el devenir, pues, de lo mexicano este teatro? ¿Fue eficaz? ¿Funcionó? Es decir, ¿la evangelización fue efectiva? Sí, digamos, ahí, por ejemplo, ahí es muchas, tenemos que hablar de muchas circunstancias. ¿Por qué? Porque en el, digamos, en el ámbito, ¿no? Novo hispano, pues, sí, digamos, había varias cosas que solucionar. La conquista y descubrimiento, ¿no? Descubrimiento y conquista, que van prácticamente de la mano, se dan, digamos, a principios, a finales del siglo XV, ¿no? Y principios del siglo XVI, ¿no? El, la gran conquista española, la, el primer gran triunfo, digamos, por el cual va a ser reconocido, el propio Hernán Cortés, y, digamos, la primera gran gloria de España, es, precisamente, la conquista de la ciudad de México, Tenochtitlán, en el año de 1521. En ese momento, pues, ya España se afirma como una gran potencia y, sobre todo, como una, como una nación destinada a llevar la evangelización, la palabra de Dios, digamos, a prácticamente todo el mundo. Con, eh, Hernán Cortés, también, eh, porta, él mismo porta esta idea de evangelizar a los indígenas. De hecho, él, bueno, lleva en, digamos, en su viaje, pues, en sus, este, sus peleas y todo esto, lleva frailes, ¿no? Este, sabemos que llevaba un fraile mercedario y todo esto, pero, eh, a él lo que le interesa es, bueno, ya que se conquistó la ciudad de México, Tenochtitlán, Ahora, lleguen, o el rey, le piden su cuarta carta de relación a Carlos V, que mande religiosos para evangelizar a los indígenas Y, sobre todo, religiosos que tengan una vida, eh, correcta y una vida santa, porque, eh, hay que, eh, eliminar y quitar, eh, varios vicios o varios defectos que tienen, eh, que tienen los indígenas Entre ellos, bueno, eh, estaba la, primero la idolatría, que era una de las mayores, eh, mayores obstáculos para la evangelización, la idolatría Estaba también la, eh, el sacrificio humano, los sacrificios humanos, y por otra parte también estaban los, eh, la poligamia, ¿no? La poligamia de los, eh, de los indígenas Y, en ese momento, pues, eh, los frailes, llegan primero los, los franciscanos, luego ya llegarán, eh, los dominicos, los agustinos, a los carmelitas y todas las, eh, órdenes religiosas Y ellos se dan cuenta de esto precisamente, que los indígenas tienen muy arraigadas sus costumbres, sus costumbres que ya, pues, prácticamente no quieren abandonar De hecho, ellos, los indígenas dicen, no, no queremos, eh, abandonar nuestras costumbres Entonces, sí, la, la, la evangelización y el adoctrinamiento, sí, fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil, también fue, eh, digamos, paulatino, ¿no? Es decir, no, en todo el siglo XVI, pues, no, digamos, no se llegó a toda la, eh, a toda la población indígena, ¿no? Eh, eh, hay, hubo partes, por ejemplo, y hay que entender esto también por, por la historia Que, pues, en el siglo XVI se llegó aquí a la Ciudad de México Pero, digamos, eh, todo el territorio del norte, pues, no estaba, todavía, o sea, había tribus, ¿no? No, chichimecas, ¿no? Del norte, que pelean salvajes, ¿no? Entonces, sí, fue una evangelización muy lenta y muy, eh, dificultosa, ¿no? Y luego también, eh, había, eh, esta otra circunstancia Que, eh, los españoles, ¿no? Pues, muchas veces, no, eh, ayudaban precisamente a la, a la evangelización Porque hay un, eh, Motulinía, ¿no? Tiene, digamos, en su historia de los indios de la Nueva España esta, esta anécdota, ¿no? Que decían, bueno, los indígenas, cuando se les hablaba de que dejen la poligamia Decían, no, o sea, no la vamos a dejar Dicen, ¿por qué? Pues, ¿por qué no nos permiten tener varias mujeres como hacen también los españoles? Es decir, los españoles llegaban y tenían, este, pues, varias mujeres Y decían, ¿por qué si los españoles tienen varias mujeres? ¿Por qué nosotros no podemos tener mujeres? Entonces, digamos, en ese momento, pues, todo el discurso, ¿no? De los, de los frailes, pues, se caía, ¿no? Evidentemente Entonces, sí fue, eh, muy difícil Pero, eh, al mismo tiempo también fue muy, eh, enriquecedor Digamos, para, para la cultura, eh, novo hispana de la época Y sobre todo para, digamos, la cultura nacional Ya, digamos, como mexicanos, ¿no? Que tenemos Y uno de los primeros, eh, eh, digamos De los primeros autos u obras que tenemos Es el juicio final que se representó aquí En Tlatelolco, precisamente En el atrio de la iglesia Ahí, digamos, hicieron este, esta representación en Nahuatl, ¿no? Del teatro, eh, misionero De, este, del juicio final En el cual, bueno, pues, se utilizaron toda la tramoya Que ellos sabían, ¿no? De la representación Con, eh, pólvora, ¿no? Con, eh, todos los, eh, elementos que se requerían Para la obra de teatro Eh, y, pues, eran muy efectistas Y luego, aparte Eh, estas, eh, obras de, de teatro Estas dramas Pues, servían también Para administrar, eh, el sacramento Del bautismo Para los indígenas Es decir, eh, ya que los indígenas Veían, digamos, todo lo que les podía ocurrir Digamos, de la condenación eterna Y todo esto Pues, eh, los bautizaban Evidentemente, bueno No es que estuvieran todos convencidos Pero sí, digamos, como una Forma de decir, bueno Te bautizo primero Y ya después te, te voy adoctrinando, ¿no? O sea, porque era un número En el siglo XVI Era un número muy grande de indígenas Entonces, pues, sí nos hablan Las crónicas que, pues, eran Cinco mil, doce mil indios En un ratito, ¿no? Prácticamente, ¿no? Y, este, y, pues, evidentemente Por aspersión, ¿no? O sea, era, digamos La forma de, de bautizarlos Y de, eh, incorporarlos A la sociedad nuevo hispana Evidentemente, bueno Los indígenas siempre Tenían esta, eh, esta resistencia A abandonar, digamos Sus costumbres Y a incorporarse a la cultura europea ¿No? Porque, evidentemente Era una cultura ajena Y ellos, pues, sí Muchos no tenían, eh, pues La voluntad de, pues De adaptar a esa, eh, nueva fe Y lo que sucedió Fue esto del sincretismo Que, pues, eh Ayudó Pero, digamos También fue con el paso del tiempo Eh, hablaste de autos Eh, como un género, ¿no? Propio del teatro misionero Eh, mi pregunta sería ¿Cuáles serían, eh Los tipos de teatro Que puede haber aquí? Viendo también en las pastorelas, ¿no? ¿Qué modalidades tiene El teatro misionero? Ah, bueno El teatro misionero, digamos Es, eh Pues prácticamente son, eh Abordan temas Eh, que pueden ayudar A la evangelización A la evangelización Sobre todo a los, eh Misterios De, digamos De, el origen De los orígenes Por ejemplo De la caída de nuestros primeros padres Para explicar el pecado original Porque hay que bautizarse Es decir El auto de, del juicio final Pues, ¿cuál es lo que va a pasar Si no te arrepientes Si cumples con, eh Con una confesión Y todo esto Y también, digamos Para ver, eh Por ejemplo, eh Para que los indígenas Pudieran entender Pues el sacrificio, ¿no? Que está haciendo O que hizo Jesucristo, ¿no? Por morir Por, eh La humanidad Y para poder salvarla, ¿no? Entonces, evidentemente Tienen estas, eh Características de, eh Ser, eh Representaciones Que puedan, eh Ellos en primer lugar Bueno, conocer, ¿no? Como ser una introducción Digamos Para, eh Lo Para conocer los misterios religiosos Y por otra parte también Para, eh Que ellos, eh Pudieran, eh Incorporarse A estos Estas, eh Celebraciones Es decir Eh Los indígenas No tenían Este concepto De teatro Como lo tenían Los europeos ¿Por qué? Porque los indígenas Eh Hacían Evidentemente Rituales Hacían Evidentemente Sacrificios Pero todos Eran Eh Destinados Digamos A los dioses A complacer Digamos A A A A Mantener un orden En el cosmos ¿No? Entonces Esto También En el En el teatro Pues evidentemente En un En una obra Pues No se está Tratando de Mantener un orden Cósmico Ni mucho menos Y tampoco Y tampoco se está Dirigiendo A un ser Superior Ni nada De esto Sino que Es un teatro De evangelización O sea De Dar la palabra A los que no La conocen Entonces Evidentemente Ahí sí Hay una Hay un choque Y Los indígenas Bueno Pues quieren ser Parte también De la representación O sea Ellos Tienen que Participar Entonces Por eso Tenemos testimonios Por ejemplo En los En las Representaciones De Tlaxcala ¿No? Que prácticamente Pues toda la ciudad De Tlaxcala Participa Digamos En estas celebraciones O sea Todos ocupan Un lugar O sea Todos Absolutamente Tienen que Participar Para sentirse Parte de esta Comunidad Evidentemente No puede ser En lugares Cerrados O sea Tienen que ser En lugares Abiertos ¿No? Donde haya Mayor El mayor Número de gente Participante Y ellos Tienen que De alguna forma Pues también Estar ahí Y también Con la incorporación De varios elementos De la vida Indígena ¿No? Por ejemplo Con el copal ¿No? Con el Con las plumas De quetzal Es decir Siempre El sincretismo ¿No? Lo que busca Es que Las culturas Aunque sean Diferentes ¿No? Siempre Haya elementos Que permitan Tocarse Mutuamente Y puedan Entonces Ya formar Parte En una sola En una sola Entonces Esto Si es Es muy Importante Porque Los indígenas De esta forma Al ver Que pueden Participar Y que se Le está Tomando En cuenta Pues también Es más fácil Que ellos Vayan Y que se Que se Sientan parte Digamos De esta nueva Sociedad ¿No? Que se está Construyendo A la fecha Sigue vigente El teatro Misionero O es una cosa Que se quedó En el pasado Bueno Digamos Es un teatro Digamos Digamos Escrito ¿No? Como te digo En lengua náhuatl Y Con varios elementos También de la cultura De la cultura Indígena Evidentemente Bueno Es un teatro Que Ya El día de hoy Si se representa Es como una Eh Rememoración Cultural ¿No? De De que en esa época Se hacía esto Para evangelizar Evidentemente En nuestro tiempo Pues ya no es necesario ¿No? Digamos Evangelizar ¿No? Por medio Del teatro Porque la mayoría De la gente Pues Ya conoce Digamos A Jesucristo A la Virgen María Y todo esto Eh Lo que sí Eh Permanece Digamos De estas representaciones Es digamos Lo que cada año Pues nosotros tenemos Tenemos como son las pastorelas Que evidentemente Bueno También Tienen su parte Eh Digamos De De adoctrinamiento ¿No? Pero pues básicamente Ahorita ya Tomaron Mil y un formas ¿No? Ahí está Con albures Y cuestiones Y cuestiones De esas ¿No? Entonces este Ya prácticamente Son espectáculos ¿No? Son espectáculos Nada más que se hacen Pues para Eh Pues divertir a la gente O O así ¿No? Pero ya digamos Eh Esto funciona Digamos Para los niños ¿No? Para los niños Que Pues apenas Quieren saber Lo de El niño Dios Lo de la Virgen María Lo de San José Y pues Les sirve Para esto Les sirve Para esto Para ellos Conocer ¿No? Las dificultades Que tuvieron Por ejemplo Los pastores En llegar ¿No? O las trampas Del demonio ¿No? Para impedir Que lleguen A Belén Y cuestiones Así Es decir Ya es un Eh Discurso Pues ya más bien Para Eh Para los niños ¿No? Para pedagógico Para Didáctico Para los niños ¿No? Entonces Si el Teatro Misionero Pues ya Ahorita Ya no Ya no se Representa Con esos Fines Ahora ¿Qué importancia Académica Tendría? ¿Por qué En la academia En la universidad Conviene Estudiar esto? Ah Ok En la universidad Nosotros Lo Eh Eh Impartimos Porque Es una parte Fundamental Para entender El Periodo Colonial ¿No? El periodo Viralinal En México Y sobre todo En Latinoamérica Eh Es decir Eh La Conquista La conquista Española Pues Eh No es nada más Aquí en En México ¿No? Sino que Se extiende Pues prácticamente Hasta la Patagonia ¿No? Hasta Chile Argentina ¿No? Y Eh Sobre todo Pues Son Las primeras Eh Escuelas ¿No? Que Tienen Los indígenas Para Comprender Su Eh Para comprender La doctrina Cristiana Y luego Aparte Le sirve A los indígenas Para Ellos Mismos Poder Formar Parte De esta Sociedad Es decir No es nada más De que los españoles Llegaran Y mataran A los indígenas ¿No? Sino que Se les Intenta Incorporar A la sociedad Evidentemente Bueno Ya este Con una sociedad Ya tan Estratificada Y todo Bueno Si deben Ocupar Pues un lugar Eh Pues hasta Cierto punto Marginal ¿No? Pero también Si nosotros Nos ponemos a ver Pues también Había caciques Indígenas Que En tiempo De los españoles Todavía seguían Gobernando Sus poblaciones ¿No? Con el caso De Tlaxcala ¿No? Por ejemplo Y otras partes También ¿No? Que los españoles Les decían Bueno Pues tú vas a gobernar Y todo esto Y ya Se ponían de acuerdo Para Para que no hubiera Mayores conflictos Y entonces Si es muy importante Que este Que Nosotros sepamos Que había Estas Estos intentos Por incorporar Al mundo indígena Por eso también Los Los indígenas Son Muchas veces Pues pensamos Que son Marginados Pero realmente Quien los Incorpora O sea Quien primero Los incorpora A la sociedad Es precisamente La iglesia Por medio De estos autos ¿No? O sea No es nada más Este De que ya Los indígenas Afuera Hacemos una barda ¿No? Alrededor de la ciudad Y ustedes se quedan Afuera Y nosotros Dentro ¿No? Sino que también Forman parte De esta sociedad ¿No? Forman una parte De la sociedad Nueva Hispana Ya después Bueno Digamos Por la Por el mestizaje Por el mestizaje Y por Este Las enfermedades Que bueno Fueron terribles En el siglo XVI Que prácticamente Acabaron Con la Con los indígenas Pues si Se redujo el número Pero si hubo Este intento De De incorporarlos ¿No? A la sociedad Este teatro Es anónimo Tiene autores ¿Cuáles serían Sus Si hay tales ¿Cuáles serían Los principales De estos Las principales Obras Que hay aquí? Ah bueno Por ejemplo El auto Del juicio final Está atribuido A Fray Andrés De Olmos Hay digamos También otros Este Autores ¿No? Que se Se les atribuyen Las obras Pero Generalmente No se conservan Así Las obras Escritas Se han Conservan Sobre todo Como son En Nahuatl ¿No? Como son En Nahuatl Pues hay Este Hay O sea que Conservan Fragmentos ¿No? Y Sobre todo Te hablo Del Del juicio Final Porque Ahí se ve Muy bien Digamos La idea De Los franciscanos Para Incorporar A los indígenas ¿No? Y que ellos Vieran ¿No? Incluso Utilizan Referentes Culturales Indígenas Para que Ellos Entendieran ¿No? Lo que Estaba pasando ¿No? Una de las Cosas Interesantes Es por ejemplo Cuando Ellos Hablan De los 400 Que eres 400 Veces Desgraciada Y 400 Veces Este Maldita Por no Haberte Casado ¿No? Le dicen A Lucía ¿No? Y entonces Este número 400 Evidentemente Para el mundo Indígena Es fundamental Porque Los están Relacionando Con los 400 ¿No? Senso Wiznawa Que estaban En el Universo ¿No? Que son Los hermanos De la luna ¿No? Y que Pues evidentemente Este número 400 Para ellos Es muy Representativo Y Fundamental Para su Cultura ¿No? También Cuando Hacen La referencia Al Temazcal De fuego ¿No? Dicen que El infierno Es un temazcal De fuego Es decir Pues cualquiera Diría Hay un temazcal Ahí de interno Pues ya Estoy ahí ¿No? Pero es un temazcal De fuego Es decir Es un temazcal Que no se Acaba ¿No? Que no se Acaba Y que aparte Pues es de fuego O sea Te vas a quemar Es decir Y con estas imágenes Pues si intentan Impactar a los A los indígenas También Bueno Los Otros Los otros Autos También Son atribuidos Generalmente Dicen Se le atribuye O generalmente Son anónimos ¿No? Te digo Los importantes Son El auto Del juicio Final El de La caída De nuestros Primeros Padres Es el sacrificio De Isaac ¿No? Y Este La caída De rodas ¿No? De rodas O la caída De Jerusalén ¿No? Son esos Este Esas representaciones Esas representaciones Que también Ayudan mucho Para la incorporación De los indígenas ¿No? Por ejemplo Ese de la caída De Jerusalén Pues sí O sea Vienen todos ¿No? Unos son moros Otros son españoles ¿No? Por ejemplo En Tlaxcala Ponen a Hernán Cortés De parte de los moros ¿No? O sea De parte de los malos ¿No? O sea De los que tienen que combatir contra él Y lo ponen a Hernán Cortés ahí ¿No? ¿Por qué? Porque lo consideran enemigo ¿No? Entonces Esta es una ventaja ¿No? Que el teatro De evangelización No tiene que ser Políticamente correcto Sino que si le sirve Para El propósito Que es evangelizar Puede haber muchas Modificaciones O sea Nos dicen No pues es que Les dan Cortés Tienen que estar Del lado de los españoles No ¿Por qué? Porque él fue El que nos venció Y entonces Queda esta Este digamos Coraje En que Vamos a Combatir contra Hernán Cortés Que es del bando enemigo Que es del bando de los moros Y lo vamos a vencer ¿No? Entonces Este Esto es muy Te digo Muy Representativo Por último Me gustaría preguntarte Si Algunos de estos Filósofos Como hispanos Tienen alguna Participación O alguna opinión Sobre Sobre este teatro Pienso En gente como Fray Alonso de la Veracruz Bartolome de las Casas Ah sí No de hecho Este Sí O sea Están Muy A favor Y de hecho Si me permites Te voy a Leer un fragmentito Que Que escribe Faray Bartolome de las Casas Él Como nosotros sabemos Escribe La Brevísima Relación De la destrucción De las Indias Ahí lo que Él hace Es decir Digamos Todo El perjuicio Que tuvo La La colonia Ya Este Si Bueno Ya Un historiador Nos podrá decir Si fue Tanto O no fue Tanto No El Digamos El Digamos El perjuicio De los españoles Pero lo que Sí marca Por ejemplo En esta representación Es que es una cosa Muy buena Entonces Te voy a leer Esta parte Dice Nunca Hombres vieron Cosa tan admirable Hecha por hombre Y para muchos años Quedará memoria De ella Por los que La vieron Hubo En ella Tantas cosas De notar Y de que se Admirar Que no bastaría Mucho papel Ni abundancia De vocablos Para encarecer Ella Y la que Al presente Se me acuerda Que fue Una de ella Que concurrieron 800 indios En representalla Y cada uno Tenía su oficio Y hizo el acto Y dijo Las palabras Que le incumbían Hacer Y decir Y representar Y ninguno Se impidió A otro Y finalmente Dicen que fue Cosa Que si en Roma Se hiciera Fuera Sonada En el mundo No Es decir Que eran Representaciones Realmente Admirables No Es decir También Y desde este Momento Ya hay Una Una Admiración No Y un orgullo Por lo mexicano Por lo que se hace En México No También para Oponerlo Digamos Con lo que se hace En Europa Ya desde este Momento En Unos años Después de la Conquista Ya se empieza A gestar Digamos Este ánimo Criollo Este orgullo Criollo Que va a ser Después Ya Digamos Pues ya En su esplendor Ya en el siglo XVII Y ya en el siglo XVIII Es decir Ya Lo que se hace En México Pues ya O sea No tiene Comparación Digamos Es tan grande Tan maravilloso Que realmente Pues puede Impactar Y sorprender A cualquier país Del mundo Muchísimas gracias No De aquí Muchas gracias A ti Ricardo